Música Muy buenas a todos gente, Maquiñet Bienvenidos a un vídeo que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer Es el vídeo de mis 6 Pokémon para toda la vida, ¿vale? Y es que en el último top, en el top de mis 10 Pokémon favoritos de Galos Ya dejé un poco la puerta abierta a lo que podría ser este vídeo Ya que dije que uno de esos Pokémon que estaría en mi equipo para toda la vida Hubo varias personas que me preguntaron quiénes eran los otros Pokémon Quiénes eran los otros 5 Pokémon, así que se han juntado dos cosas Mis ganas de hacer este vídeo con vuestras peticiones He juntado las dos cosas gente, así que por fin voy a hacer este vídeo Como ya digo ya, tenía ganas de hacerlo, ¿vale? Es un vídeo que cuando lo vi me gustó Que he visto que vayas personas lo han hecho y he dicho Joder, ¿y por qué yo no lo hago? Yo también quiero hacer ese vídeo Así que gente, bienvenidos al vídeo de mis 6 Pokémon para toda la vida Vamos a empezar con el primer Pokémon Que yo creo que no hace falta ni que lo diga, ¿vale? Es un Pokémon que creo que está clarísimo que va a estar en este equipo sí o sí, ¿vale? Por muchas razones Porque es mi Pokémon favorito Porque lleva muchos años conmigo Llevo muchos años peleando con él Jugando con él Así que tenía que estar en este equipo sí o sí Como siempre he dicho, yo soy uno de los entrenadores que empezaron en los orígenes de Pokémon Con Pokémon rojo y con Pokémon azul, ¿vale? Así que me considero un entrenador de canto, por así decirlo Si yo fuese un entrenador de canto iría a ver al profesor Oak Y evidentemente me daría a elegir 3 Pokémon Uno de ellos sería Bulbasaur Al cual no elegiría Squirtle, que tampoco elegiría Así que a quien sí que elegiría sería a Charmander Sin duda Charmander, mejor dicho Charizard es mi Pokémon favorito Así que tiene que estar en mi equipo para toda la vida Sería el primer Pokémon que me cogería El Pokémon con el que pasaría por todos los gimnasios Evidentemente por toda la ruta Con quien pasaría más tiempo Así que pasaría a ser Charmellon, Charizard Y sería mi mejor amigo, sin duda Evidentemente se crearía un vínculo entre nosotros muy muy fuerte Así que sería la mega evolución de mi equipo evidentemente Y sería el X, por supuesto Me gusta mucho más Mega Charizard X que Mega Charizard Así que Mega Charizard X estaría en mi equipo Para toda la vida Así que en primera posición gente Nos quedamos con Charizard El segundo Pokémon para toda la vida gente El segundo Pokémon de este equipo para toda la vida Sería un Pokémon difícil de atrapar Ya que solamente hay uno en la vida Porque es un Pokémon legendario Se supone que solamente hay uno Aunque todos tengamos uno Pero es un legendario Es muy difícil de atrapar Y por lo menos tengo la suerte de conocerme a fondo Las Islas Espuma Así que me adentraría en el corazón de Islas Espuma Gente para poder tener en mi equipo para toda la vida A Articuno Articuno es un Pokémon que estuvo también en mi top 10 favoritos de Ganto Y que evidentemente tendría que estar en este equipo Porque me gusta mucho Articuno Me gusta su elegancia, su majestuosidad Así que Articuno sería el segundo Pokémon para este equipo Vamos con el tercer Pokémon Para ir a por el tercer Pokémon de este equipo Tendría que viajar Viajar un poquito, ¿vale? Me tendría que cambiar de región Tampoco tendría que irme muy lejos Bastaría con cruzar Monte Plateado Para ir exactamente hacia Ciudad Trigal, si mal no recuerdo Que es donde está la casa de Bill Que es donde Bill nos regala un Eevee Tendría un Eevee en mi equipo, ¿vale? Sabéis que me encantan las Eevee Lutheon Que incluso tengo un equipo únicamente de Eevee Lutheons Aunque esto muy poquita gente lo sabe Pero sí, lo tengo Y evidentemente en este equipo estaría una de ellas, ¿vale? Que sería Umbreon Me haría amigo de mi Eevee Lo haría feliz de noche Le daría los masajes, las vitaminas Todo lo que haga falta para que de noche me evolucione en Umbreon Porque Umbreon... Ya sabéis gente que me gusta muchísimo Así que tendría que estar en este equipo para toda la vida Y aquí es un Pokémon que desde que lo vi Me marcó bastante La verdad creo que fue gracias a él Por lo que empecé a sentir un poco de cariño Hacia el tipo siniestro Y a día de hoy es uno de mis tipos favoritos de Pokémon Así que sin duda Umbreon tiene que estar en este equipo sí o sí Para el cuarto Pokémon gente Aquí ya sí que tendría que viajar un poquito más lejos ¿Vale? Ya que no pasaría por Joen Me ha dolido dejar algo de Joen fuera Ya que Joen es una región que me gusta bastante Sus Pokémon me gustan mucho Hay Pokémon que evidentemente entrarían genial en este equipo De seis Pokémon para toda la vida Pero ha habido otros que me han llamado mucho más la atención Así que en cuarta posición gente Me iría a Sino Más concretamente a la Cueva Extravío En la Cueva Extravío hay una zona secreta En la que habita un Pokémon Que es también bastante complicado de conseguir Por lo menos lo era en cuarta generación En quinta generación también fue complicado de conseguir En sexta ya no Y estoy hablando evidentemente de Garchomp Sabéis que el tipo dragón es mi tipo favorito Dejando fuera el legendario Sino de Evoluciones Garchomp es mi Pokémon dragón favorito Así que sin duda Garchomp tendría que estar en este equipo Para toda la vida Como ya digo tendría que irme a Cueva Extravío A la zona secreta esa que había Para intentar conseguirlo Pero sin duda lo conseguiría Garchomp es otro de mis Pokémon favoritos Que sin duda le daría potencia a este equipo Le daría fuerza Y Garchomp tiene que estar también Sí o sí De momento llevamos cuatro Pokémon Gente Charizard Articuno Garchomp Y Umbreón Vamos con el quinto El quinto ya lo sabéis ¿Vale? Es el Pokémon que dije En el vídeo de mis diez Pokémon favoritos De Kalos ¿Vale? Si no lo habéis visto Podéis ir a verlo Y evidentemente sería Greninja Yo iría a ver a Sana en este caso Que creo que es la que nos da los Pokémon La que nos da elegir a los Pokémon Así que yo me quedaría con Froquilla A la larga sería un Greninja Greninja me encantó cuando lo vi Que además es un Pokémon muy 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 rápido Y muy 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 potente Su diseño me gusta la verdad También esa temática ninja Que tiene en el anime También me gustó muchísimo Cada día que pasa Me gusta más Greninja Nunca va a desbancar a Charizard ¿Vale? Así que Charizard puede estar tranquilo Pero sí que me gusta muchísimo Greninja Así que Greninja estaría en este equipo Sí o sí Tiene que estarlo Y en sexta posición Como último Pokémon para este equipo Muchos habéis dicho Que es el Pokémon que mejor Se me da a manejar Le tengo cariño Evidentemente Me gusta muchísimo ese Pokémon Así que también tendría que estar En este equipo Evidentemente estoy hablando de Silveon Gente es un Pokémon que me encanta Así que En Kalos también iría por otro Y Divalet Jugaría con él Con el Poker Recreo Este creo que se llamaba Creo que sí Creo que era el Poker Recreo Para poder tener a Silveon Haría todo lo posible Para conseguir a cualquiera De estos seis Pokémon Gente Son mis seis Pokémon Para toda la vida Y la verdad es que no descarto De hacerme algún equipo Con ellos Y jugar con ellos A ver qué tal se me da Creo que es un reto Hacerse un equipo Que esté Medianamente balanceado Con estos Pokémon Ya que ve como Doble debilidad Triple debilidad A A Ada ¿No? Entre Charizard Garchomp y Umbreón Tengo debilidad A Ada Incluso Grenin Ya si se pilla a tiempo También tengo debilidad A Ada Porque es tipo siniestro Pero aún así Lo intentaría Gente Intentaría Hacerme un equipo Con estos Pokémon ¿Por qué no? Así que no descarto Que en algún combate Estaba con este equipo No descarto Que los veamos En algún combate Oye ¿Quién sabe? Sería mis seis Pokémon Para toda la vida Gente Ahora me gustaría saber Quienes son vuestros Seis Pokémon Para toda la vida Me gustaría que Pensarais un poquito Que os dejarais guiar Por el corazón Más que por la mente Como he hecho yo Como ya he dicho He tenido un dilema No sabía si dejarme guiar Por el corazón O dejarme guiar Por la mente No sabía si Hacer un equipo Pensando en estrategias Pensando en tener Un equipo Muy 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 fuerte Que fuese difícil De De tumbar Un equipo Con muy Muy buenos Pokémon O hacer un equipo Con el corazón Con mis favoritos Y al final Me he decantado Por mis favoritos Así que gente Me gustaría saber Quienes son vuestros Seis Pokémon Para toda la vida De corazón Me lo podéis poner Abajo en los comentarios Gente Así que Poquito más Si os ha gustado este vídeo Podéis darle a like Dejadme en los comentarios Vuestros seis Pokémon Para toda la vida Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo